Estamos al aire nuevamente, 12-5 Canadá, 13-5, tuvimos un corte de fluido eléctrico, solamente la cancha siguió funcionando con la planta eléctrica, pero ya regresamos, estamos con ustedes, estamos de vuelta, 13 sirve 5, tercer set, Canadá arriba. Canadá haciendo un partido muy bueno, contrarrestando el poder de Ecuador en este set, muy arriba, muy lejos en el marcador. Punto Canadá y set point, un punto Canadá para ponerse 2-1 y ponerle las cosas complicadas a Ecuador. Sirve Murray para quedarse con este set, bola alta de Cueva y Kobe no falla. Empezó bien y terminó bien Kobe, cerrando el partido. Lo que marcó la diferencia de este set para mí y lo que analizamos con Marcelo es que Kobe Guasa entró muy prendido, definiendo muy bien. Vamos a una pausa y volvemos con el cuarto set. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! car canadá saludo muy grande a marta jarrín expresidenta de la federación de racquetbol de ecuador y parte importante de este proyecto maravilloso que estamos viendo bien murray excelente exceso revés infalible murray con su revés 4 sirviendo a 7 murray el segundo servidor del equipo de canadá falta segundo servicio que marca el árbitro me parece que punto para canadá que se acerca ahora 5-7 iba 1-7 se acerca peligrosamente canadá lo importante que es para canadá el servicio de murray no tenía toda la cancha para poder golpear ahí coincido está cantando punto del árbitro mira el topo le dice lo mismo tiene toda la cancha para golpear va a apelar seguramente claro el topo ahí hace la la mímica que como pegará en diagonal tenía todo el frente tenía toda su línea recta que es lo que dice el reglamento exactamente las líneas le dan la razón ecuador coincidimos con la decisión muy bien repite y bueno eso es lo bueno de tener las líneas para poder aclarar estas situaciones bola para cobi ataca falla el topo para canadá que ya está a un punto perdió la ventaja ecuador está a un punto canadá quería tiempo el entrenador cueva le dice que uno más topo con la pelota le pega cobi lo hicieron bien lo hicieron bien punto y cambio vuelve ecuador a la caja de servicio buena decisión del equipo ecuador en aguantar ese tiempo que pedía jose luis cueva mira vero sotomayor verito apoyando a sus compatriotas por supuesto vamos a ganar ahora ahora después dice ahí la vero con la pelota increíble increíble volada marcelo tremendo lectura perfecta y habilidad al mismo tiempo tirarse y hacer un pinch con esa pelota piso piso de cobi piso se despega de nuevo ecuador miguel cuatro puntos de ventaja sirve jose daniel ugalde 10 sirviendo a 6 para ecuador en este cuarto set ya buen servicio uy la bola que se metió el topo impresionante que bola del topo volador está poseído dijeron en ecuador está poseído dijeron desde ecuador imagínense si ustedes están viendo un partido espectacular por la transmisión nosotros lo que estamos viendo aquí en vivo increíble el ambiente que está en el abram telchi aquí en santa cruz de la sierra buen pase de cobi buen pase bien pensado canadá 7-11 no hay nada escrito en este set todavía segundo servidor para ecuador sirve cueva sigue el topo muy buen tiro pase ahí pegadito al vidrio complica a cobi y guasa y marca el punto 12 a 3 puntos de alargar al quinto set de este partido segundo saque muy bien cueva 13-7 y ahora parece ser que ahora sí está encaminando el set el equipo ecuatoriano y nos escucharon los dioses del olimpo migue que parece ser que nos van a dar la satisfacción puede ser de un quinto set vamos a ver muy buen partido estamos viendo queremos ver más de este tremendo partido que se está dando aquí no, el topo sigue, el topo sigue, el topo sigue, tremendo tiro la vio skip canadá apela el árbitro la vio buena en contra en contra piso y cambio punto para canadá que dice todavía no cobi guasa al servicio está abajo 8-3 a canadá necesita puntos canadá ahí está el primero del topo set point ecuador el topo volador el topo poseído tremendo el equipo de ecuador haciendo muy buen partido tremendo cuarto set ahí bien Murray Murray tomó la pelota del lado de ahí de Iguaza resolvió muy bien y no quiere que se acabe canadá en 9-14 piso se la jugó ahí en Cueva no vio la pelota no vio la pelota no vio la pelota tiempo ecuador muy prudente el tiempo porque viene cada una remontando regresamos en un minuto it's coming the historic 100th running of the Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb brought to you by Gran Turismo June 26th watch as history is made on America's mountain a century of fearless driving and pure speed celebrate the return of Fan Fest Friday June 24th then witness the excitement who will be crowned king of the mountain don't miss the Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb brought to you by Gran Turismo tickets are on sale now estamos de vuelta Marcelo se preparan los equipos para entrar nuevamente a la cancha luego del tiempo fuera pedido por Ecuador Canadá se empieza a acercar está a un punto Ecuador de cerrar este cuarto set y poder irnos a deleitarnos con un quinto que ahí cualquier cosa puede pasar Marcelo así es, así es la gente de Ecuador explotando las redes sociales saludos a Canadá saludos a Ecuador a Michu a Juan Carlos Cueva que sigue en la transmisión sirve Canadá 10 sirviendo a 4 punto Canadá 11-4 Murray sacando toda su experiencia 11 sirviendo a 14 dos muy buenos servicios de Murray ahí 11-14 segundo saque se veía bueno el servicio pero el árbitro canta mala y nos vamos al segundo servicio buen saque y no como lo termina el topo esto es una locura super topo volador increíble el punto de topo entre las piernas y nos vamos al deseado quinto set lo pedimos Miguel desde el principio lo pedimos y nos lo dieron increíble atleta maravilloso increíble tremendo tremendo desenlace de este set no podía ser mejor nos vamos al tiempo fuera pausa y seguimos con el último quinto set nos vamos a la historia 100th running of the Broadmoor Pikes Peak International ¡Suscríbete al canal! 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 levantaron cada uno una pelota super difícil, 5-2 Canadá arriba estamos disfrutando de un partido espectacular le queda atrás la pelota a Cueva tiempo Ecuador, el score es 6-2 a favor de Canadá, regresamos en un minuto It's coming The historic 100th running of the Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb, brought to you by Grand Turismo June 26th Watch his history is made on America's Mountain, a century of fearless driving and pure speed Celebrate the return of FanFest Friday, June 24th Then witness the excitement Who will be crowned king of the mountain Don't miss the Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb Brought to you by Grand Turismo Tickets are on sale now Estamos de vuelta Quinto set Sirviendo Canadá 6 sirviendo a 2 Tomando un poquito de distancia en este quinto set Muy bien el tiempo que acaba de pedir Ecuador en el momento preciso creo sobre todo sobre todo porque ahora solo hay un tiempo así que tenía que cortarle esa racha a Canadá Miguel Murray de nuevo al servicio el más experimentado de todos los jugadores en la cancha Toma el riesgo se la quita ahí casi se golpean los jugadores canadienses entre ellos cuando venía Ogalde por la pelota atrás choca con Kobe esto va a ser un replay sin duda el árbitro marca repite Murray no le parece el cobro Ugalde se apela del contacto que tuvo con Iguaza lo vimos claramente y Iguaza le confirma al árbitro que hubo un contacto cuando venían por la pelota muy bien los jugadores nada pasado aplaude la gente la actitud de Kobe Iguaza parecía que el árbitro iba a cantar puntos a favor de Canadá Iguaza dice que no muy bien el fair play de parte de Canadá exactamente buen tiro profundo Murray saca la pelota Ugalde se la deja en el back a Murray y eso es pecado muy fuerte muy fuerte muy muy pero muy efectivo el revés de Samuel Murray 7-2 un saque ahí está Murray encendido Murray ahora vemos ahí al entrenador de Ecuador el gran José Luis Cueva que le pide ahí a Juan Francisco Cueva tranquilidad y que utilice el juego hacia el lado derecho de la cancha de Canadá estira Murray con una habilidad increíble que hemos comentado que sale la pelota es punto para Canadá Marcelo a dos puntos Canadá de quedarse con este tremendo partido ese punto lo ganó la salvada de Murray exactamente y entró muy fuerte Canadá en este set 9-2 está a dos puntos y tendría Ecuador que hacer una remontada espectacular para poder igualar el marcador y tener esperanzas de quedarse con el campeonato por mi parte Marcelo no doy por muerto a Ecuador claro que no Ecuador tiene un muy buen equipo punto mira ahí está está vido Ecuador responde Cueva responde Juanfran 3-9 se equivoca se la jugó mucho ahí a mi parecer Cueva un tiro muy exigido que pone el primer punto de partido de campeonato para Canadá 3 sirviendo a 10 Marcelo correcto match point Canadá para coronarse campeones del dobles open ataca Murray la sube Cueva muy bien otra vez el riesgo de Cueva ahora si le sale 4-10 vamos a ver si logra Ecuador meterle presión vamos a Canadá piso uno más 5-10 vamos Ecuador grita aquí la gente con Marcelo con Rafael aquí en la transmisión de pie viendo este final correcto ya no podemos sentarnos no es mucha emoción punto para Canadá y campeonato cambió el servicio por el centro para tratar de sorprender a Murray pero estaba listo y Canadá campeón del dobles open panamericano muchas felicidades a ambos equipos hicieron un partido espectacular queríamos 5-6 Miguel nos dieron independientemente creo Marcelo del resultado primero felicitar al equipo de Canadá tremendo equipo Samuel Murray toda la experiencia mucho trabajo de parte de Iguaza pero el aplauso también se lo lleva Ecuador que hizo muy muy buen campeonato sin duda muy buen campeonato del topo lo mismo de Cueva que los metieron en esta final histórica para Ecuador correcto le reiteramos la primera final de dobles mixtos en la historia del racquetbol panamericano en 15 minutos México con Rodrigo Montoya y Samantha Salas contra Bolivia Conrado Moscoso y Micaela Meneses no se la pierdan que va a estar igual de emocionante que esta volvemos en 15 minutos It's coming The historic 100th running of the Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb brought to you by Gran Turismo June 26th Watch his history is made on America's mountain A century of fearless driving and pure speed Celebrate ¡Suscríbete al canal!